Tu dulce encanto tiene, tu recuerdo me cerita Aroma de la florcita, la mordió de una vez La conocí en el campo, ya muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer, por mi ilusión Con mucha fe, pero no sé, porque la flor se marchitó Y muriendo fue, llamándola por loco amor Así llegué a comprender lo que es querer Lo que es sufrir, por redir mi corazón Arriba Feral, Fuku Gomi y su conjunto Presentándose ante todos ustedes Arriba la barra, ¿dónde está la barra? El silbido, la barra del campo de mayo ¿Dónde está la felicia? Y así sigue sonando, Fuku Gomi y su conjunto Una que está grande, la canción Me va cantando el escobado de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo, trancurrido es mercedida La leyenda que pa' al final, mi matalica canción Y así nació nuestro querer, por mi ilusión Como mucha fe, pero no sé, porque la flor se marchitó Y muriendo fue, llamándola por loco amor Así llegué a comprender lo que es querer Porque le di mi corazón ¡Gracias, Vitor Rarita! ¡Gracias, Vitor Rarita! ¡Gracias, Vitor Rarita! ¡Gracias, Vitor Rarita! ¡Gracias, Vitor Rarita!